El goleador del Barcelona llega a las 100 apariciones con la selección de Uruguay el miércoles. Al partir como titular en el duelo del grupo A ante Arabia Saudí en Rostov del Don. Suárez quien es ya el máximo anotador en la historia del seleccionado con 51 tantos, sigue a la espera de romper las redes por primera vez en Rusia 2018. El técnico de la selección uruguaya Oscar Washington Tabárez mantuvo a Suárez y Edinson Cavani en la delantera titular para el segundo encuentro. El estratega realizó dos cambios respecto al encuentro anterior, un triunfo 1-0 sobre Egipo, al colocar de inicio a los mediocampistas Carlos Sánchez y Cristian Rodríguez. Arabia Saudí, que viene de ser goleada 5-0 en su presentación ante Rusia, modificó también su alineación e iniciará con el arquero Mohamed Al-Oguays en sustitución de Abdullah Al-Muayyuf. Alineaciones Sale Maldausari, Fajad Al-Muayyuf.